El vicepresidente Eduardo Dualde aceptó la posible participación de las Fuerzas Armadas en la represión del narcotráfico, ya que dijo, nadie que tenga algún medio que aportar a esta lucha puede ser presidente. El presidente Menem ratificó en San Luis el programa de reestructuración del Estado y no descartó la posibilidad de concretar alianzas electorales en el futuro, no sólo con la UCD, sino con todos los partidos políticos. El subsecretario de Justicia de la Nación, Cesar Arias, afirmó que la pena de muerte no es aceptada en la conciencia del pueblo argentino. No obstante, nuestro país propiciará penar con la máxima severidad a los narcotraficantes, lo dijo en el marco de la octava conferencia de ministros de justicia hispanoparlantes, que se inició en Buenos Aires. El ministro de Defensa, Humberto Romero, anunció que el viernes enviará a la presidencia los pliegos de licitación de nueve empresas del sector que serán privatizadas y aseguró que el aumento para los militares en junio rondará el 20%. Obras Sanitarias de la Nación estudia un aumento de entre un 30 y un 40% en sus tarifas. Por su parte, el interventor Eduardo Ceballo aseguró que la empresa sufre un atraso del 50%. La interventora del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano, Olga Rudi, presentó la renuncia ante las autoridades nacionales de salud, luego que el personal de ese nosocomio denunciara la muerte de otras tres pacientes durante el fin de semana. Más de mil personas murieron al final aplazadas por... ... ... Gracias. Gracias.